Elite Dangerous es un juego de simulación espacial, cuarto de su saga, en el que encarnaremos al comandante de una nave espacial que se enfrenta a la inmensidad de una vía láctea. Una vía láctea, por cierto, representada a escala real, así que no esperéis acumulaciones de planetas en un idílico amanecer tras la luna, pero tened por seguro que la primera vez que saltéis frente a un pulsar, se os baila la sangre. No quiero deciros lo que sentiréis cuando paséis cerca de un agujero negro. En ese momento comprenderéis el concepto atávigo del mal. Y dicho esto, el juego es complejo, muy complejo. Podéis dedicaros al transporte de mercancías, lífitas o ilífitas, podéis piratear y robar dichas mercancías, podréis dedicaros a la dura y fatigosa vida del minero, o conseguir una buena nave y lanzaros a descubrir nuevas estrellas. Hacer mapas del espacio suele salir bastante rentable. El último parche también nos permite transportar pasajeros, y estos, como casi siempre, tienen sus caprichos que habrá que intentar satisfacer. Pero no termina aquí la cosa, luchar en guerras ajenas o propias, haceros de una facción, explorar la superficie de los planetas, entregar alimentos o panfletos para que vuestra facción prevalezca. Lo tiene todo, pero da algo de vértigo. Draglor, aunque no lo parezca, lo de hoy es un reto. Tienes que intentar completar el tutorial. Fácil, ¿verdad? Dale caña, hermano. Porque ya lo ha hecho mi gran compañero, amigo y hermano, Erugor. Y el reto de hoy consiste, bueno, hoy hay un reto también en este juego, consiste en completar el tutorial. Y el tutorial es el entrenamiento. Así que, vamos allá. Misiones de entrenamiento, videos de entrenamiento, escenarios de desafío. A ver, completa esas misiones de entrenamiento para desarrollar tus habilidades. Sugerimos a todos los nuevos comandantes que completen estas misiones antes de empezar sus carreras. No obstante, se pueden completar en cualquier momento. Venga, en teoría tengo que completarlo. Entrenamiento de vuelo básico. Estoy con mando, ¿vale? Mando de la Xbox. Entrenamiento de vuelo básico, entrenamiento de aterrizaje y viajes. Venga, va. Entrenamiento de vuelo básico. Importantísimo. Hay que aprender. Sin ningún problema. Esto pinta muy bien. Esto pinta muy, 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 muy bien. Tal y como lo ha presentado, y además, por lo que estoy investigando, este juego es un juegazo. Juegazo, motherfuckers. De momento se ve todo negro. Se ve como un ano. Todo bien negro. No, no, no. Ey, no, no, no. Espera, espera, motherfucker. Espera, sonido. Dame ahí volumen. Bueno, ya que estoy voy a quitarle esto. Necesito volumen de las voces. No, necesito... Sonido. No, estarán gráficos igual. Opciones. Gráficos. ¿Dónde están los subtítulos? Subtítulos. Calidad, campo de visión, puntero, brillante, el sal, como un género piloto. Marita sea. Bueno, pues nada. No lo veo. No soy capaz de verlo. Volumen. Volumen. No. No soy capaz. Venga, volver. Vale, hay que... Vale, vale, hay que... Esto, en teoría, es muy difícil, ¿eh? Vale, vale, vale. Intento, voy a hacer... Usa RB o W y LB o S para seleccionar tu velocidad. RB o W... Vale, RB o LB. Suena, ¿no? Uh. A ver si puedo cabecear, arriba o abajo. Buah, tío. Uh. Vale. Cabecear. Has que arranar alrededor de tu eje central, son de control alrededor. Vale. Buah. Buah. Vale. Recerguiñada. Vale. Pues como mola, tío. Qué guay, tío Vale Vale, tú te llegas a eso Me voy a continuar hasta tu objetivo para completar la misión Vale, objetivo Venga Ok, pulsa Ah, te voy a posicionar el objetivo al frente Ya está Vale, eso que intento Navegar Me estoy moviendo, ¿no? A ver, objetivo Ahí Anillo helado En teoría me estoy moviendo, ¿no? Tengo la sensación de que voy parado A ver, recién suena el sensor Impacto, ¿really? Impacto en 21... ¡Mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡Oh, puta, tío! ¡No! ¡No! No, 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 no A ver, tengo la maldita sensación de que estoy parado Vale Vale, maldita sea, tío Lo estoy haciendo mal Joder Vale, ahora, 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 ahora Estaba yendo en marcha hacia atrás, tío ¿Cómo se puede ser tan imbécil? Venga A toda máquina ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto me he llevado con la maldita asteroide! Sí, sí, ya lo hago Colisión en 21, decía Y en 21 minutos, ¿no? 21 horas, sí, sí, sí ¡Ah! ¿Más rápido aún? Ya he usado la A O sea, ya... ¿Qué más tengo que hacer? Pues ya está Sí, objetivo al frente, está seleccionado A nivel lado No, 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 no actives nada No toques nada, Draco, la maldita sea ¡Guau, qué guay, tío! ¡Cómo mola! Este juego está muy guay, ¿eh? Este juego está muy guay Venga, más rápido ¿No puedo ir más rápido o no? Hombre, a esta velocidad Pues normal que sea un reto completo El tutorial, maldita sea Llevo 8 minutos Y aún me quedan no sé cuántos metros ¿Cuánto me queda para llegar? Necesito saberlo ¿Cómo puedo saber lo que me queda? Para el destino Vale, ¿y esto cómo puedo? No, así no puedo ¿Cómo puedo moverme? No puedo ir más rápido, ¿no? ¿Cómo puedo seleccionar cositas de aquí dentro? ¿Así? De lujo Transacciones, contactos Drake Vision Fija el objetivo Atrás ¡Qué guay, tío! Controla el este Vale, con el RS ¡Zap! Ahí De lujo Vale, ahora lo entiendo RS fijas Y aquí mueves Perfecto RS Y mueves Cabeza Perfecto Contactos Drake Vision Sí, pero no me dice Drake Vision Cuatro kilómetros ¿Es esto? Sí Solicitar aterrizaje Guaita, guaita Para, para, para Para, relax Has volado bien, comandante Ah, pensaba que tenía que aterrizar Sigue practicando estos principios básicos Lo vas a necesitar Para mantener tu comida ahí fuera Entrenamiento Bueno, ya tengo uno Misiones de entrenamiento Vale Entrenamiento de aterrizaje y viajes Venga Qué susto me ha dado el maldito El asteroide ese, tío A ver Vale Necesito que haces un transporte por mí Normalmente lo haría yo mismo Pero no me ha llevado a seguir bien Con las fuerzas de seguridad En Acevan City Así que tú vas a tomar mi lugar Vale Servicios Vale Vale Y la superficie Puf, qué guay, tío Nunca he jugado a juegos de estos, tío Y reconozco Que mola mucho, tío Pero cómo puede estar tan guapo esto, tío Buf Vale, usa RS para ganar la altura Sí, RS, ¿no? Ah, vale Está haciendo mal Espera, espera Ya la ponte así, ¿sabes? Venga Que me voy de party Vale 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 El tren de detergente debe estar replegado Vale Vale, pulsa B o L para replegar Vale No me hace caso ¿Hacia abajo? Ah, ahí va a ver ¿Quién ha hecho eso? Abandonado la zona de juego Ah, vale Distancia entre unos 5 kilómetros Sí, sí, ya lo hago Pulsa I o J para cargar el mod La MDD a supercruzero Como mola, tío Uuuh 3, 2, 1 Vale Vale Vamos a Morgor Fija el destino Ya está, ¿no? Ya lo he hecho A ver Destinos Delegación Joder No, ¿qué hago? A ver Vale, ¿tiene que ser esto? Vamos a Morgor 1 Fija el destino ¿Ahora? Mod RST Espacio profundo Seleccionando tu destino Usando No sé, ¿ahora? ¿Así? Bueno, en teoría esto es mi destino, ¿no? Morgor Pero Morgor 1 Kura-chan Morgor 3 Vamos a Enanin Ahora Híperespacio Va, tira Vamos a Enanin Cargando de hiperespacio Venga, acelera, motherfucker Que llegamos tarde No completo el reto Ni de coña Híperespacio Ah, virgen, tío Bienvenido a Irán, comandante Solo no muestra ningún apoyo Para la Federación Y deberías estar bien Con los locales Uhhh Mi contacto está en la ciudad de Azban No, no esperes a esperar Tanto mucho tiempo Este hombre se hace un poco Pero las cosas no funcionan Como la hora de la hora Venga, seleccione la estación En tu panel de nav Y usa tu compas Ahí en la izquierda De la izquierda Y orienta la nave En el destino No sé qué coño me he dicho Pero creo que lo estoy haciendo bien Ahí estamos Venga Vale, vale Te haré caso esta vez Dice que si eres un loser Ella no se preocupa No sé qué significa el mod Este RST Solo sé que vamos Muy rápido Y subiendo velocidad Vale, andate con ojo Daclor Ahora te con ojo Vale, ahora que Y vamos a Azbezzan City, ¿no? No lo sé Ironin 6 Sí, Azbezzan Azbezzan este Azzeban, joder Desacelere 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 Estoy desacelerando Lo juro Buah, tío He desacelerado Mala fuckers Lo juro por Dios Desacelere Me dice Es que parece que voy lento Pero voy a 715 kilómetros por segundo ¿Sabes? O sea Poca broma ¿Vale? Poca broma Motherfuckers Poca broma Un poquito más rápido A ver si me da tiempo de parar ahora Para, 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 para Joder, pero como Pero como me paso, tío O sea Como demonios me paso Maldito Azbezzan, tío Tendré que ir a A dos A 30 kilómetros por segundo voy ¿Vale? Venga, va A Zeman City Fijar destino Venga Desactiva Super Crucero Vale, creo que el problema es que Solicitar Solicitar Vale Ah, que me aproxime Vale A 7,5 ha dicho, ¿no? Sí Que no cargo nada, tío No cargo el EBDD Vale Ahora Aceptada De lujo Diríjase a la plataforma de embarque Y ahora ¿Dónde está la plataforma, tío? En serio tengo que enterrizar aquí yo En este cubo de Rubik Marita sea Marita sea Verás, tío, verás Verás como ¿Dónde está la plataforma de embarque? ¿Hay de aterrizaje? ¿Dónde está la plataforma? ¿Dónde está la plataforma de embarque? ¿Dónde está la plataforma de embarque? Entrar en el fuego restringido Vale, pero ¿Por qué tengo que usar eso? Si en teoría si uso el MDD Me iré Disorsión de fase cancelada Bloqueo por masa Claro, es que si uso eso En teoría me voy a Que va a quedar ni de coña, no voy a poder O sea, ¿dónde meto el coche? Madreta sea, ¿dónde meto la nave? ¿Dónde meto la nave? Motherfuckers ¿Aquí dentro? Tía, para arriba, tía, para arriba A ver, a la plataforma No sé dónde está la maldita plataforma, tío En teoría, mi objetivo A ver, Fernández Frena Frena Vamos a relajarnos todos un poquito ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí suspendidos en el aire Y voy a ver si encuentro la maldita ¿Dónde está la plataforma de aterrizaje? ¿Dónde está? Me voy a dar una hostia contra la pared Que vas a ver Es bonita, ¿eh? Por eso, la ciudad No soy capaz de ver la plataforma de aterrizaje Además, es difícil ver una plataforma de aterrizaje Cuando vas a un sitio ¿Dónde no parece que hay plataforma de aterrizaje? Cannot comply Cannot comply, claro Porque eres imbécil Tiene de aterrizaje igual ¿Cómo se desbloqueaba tener de aterrizaje? ¿Qué coño he tocado? ¡Mierda! Falla el post quemador ¿Qué coño he tocado, tío? No voy a poder aterrizar nunca en esta ciudad A ver ¿Estás entrando en modo de cámara reservado? ¿Guía tu cámara delante de los controles? ¿Qué? No, 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 no Ah, joder ¿Qué coño he tocado? ¿Os habéis fijado que estoy dando vueltas Sin sentido? Tiene que ser esa luz verde Motherfuckers Tiene para allá, va Pero ve tranquilito, ¿eh? ¿Te aclaro? Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Vale, vete frenando Ahí estamos Un poquito más arriba Un poquito más arriba Mierda Mierda, mierda, mierda Chaca, 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 chaca Mierda Me he quedado troncado Me voy a matar Me voy a matar Me he roto todo A ver Vale, un poquito para arriba Vamos a subir arriba A ver Vale, vale, sí, sí Ahora es donde es Vamos a salir de aquí Vale, da la vuelta Da la vuelta, tracklor Vete frenando Cuidado Baja Mira abajo Vale Vale, está aquí ¿Vale? Ahora para allá Venga Maldita sea Vale Frena, 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 frena Vamos, vamos, vamos Quiero bajar, tío Quiero bajar a este infierno Metálico Ya voy bien, ¿no? Es aquí ¿Verdad? Hacia adelante, tracklor Tú irás a marcha atrás De los cojones Tira pa'lante Pero lento, 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 lento Lento Venga Cuarenta y tres ¿A dónde voy, chicos? A ver, ¿a dónde voy? ¿A dónde bajo? Qué mareo, tío Ese me dice ¿Pero qué haces? ¿Noob? ¿Que eres un noob? Bueno, tira pa'bajo, va Bueno, pa'bajo Para arriba Para la derecha ¿Por qué? Vale, a ver La plataforma Tiene que estar Detrás de mí Que nadie salga de sus casas Porque hay un loco Conduciendo una nave Vale Vale Ahí está Adelante Perfecto Venga A ver ¿Dónde está mi Mi desembarque? Digo, de aterrizaje Abajo no Abajo no Está Está arriba Tiene que ser ahí Eso que está abierto Es que madre mía Como azulera eso, tío La marcha atrás, tío Mira un coche ahí ¿Será este? ¿Será aquí? ¿O aquí? No sé Vamos a ver si es de aquí Va Oye ¿Puedo dejarla aquí, coche? ¿Puedo dejarla aquí? La nave ¿Puedo dejar aquí la nave? ¿Ya está bien aquí, no? Pues no, creo que no No soy capaz No soy capaz A ver Avezan City Cancelar aterrizaje Desfijar objetivo Atrás Transacciones Navegación Necesito Necesito Que alguien me diga Dónde está La maldita La maldita Pista de aterrizaje Porque esto En teoría Me dice que es arriba Aquí es la misma línea Vale, ahí está Ahora he sabido Descifrar esto Creo Diría que es por aquí Diría Vale Vale ¿Cómo era el tren de aterrizaje? Así no Permiso revocado Próximo impacto Eres un loser Eres un loser Mierda, tío Mierda Pues me voy A cascarla A todo el mundo A cascarla A Dios Venga Colisión Los huevos Mierda 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 Search of life Mierda Mierda Anarquía Mierda Y la galaxia entera Recargando Mis cojones Recarga mis cojones Mierda 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 Este juego es una mierda Y esta fue la historia de un hombre Que no supo aterrizar su maldita nave Porque no supo primero encontrar el objetivo No supo encontrar la zona de embarque Ni de aterrizaje Y se equivocó dos veces al desplegar el aterrizaje En lugar de desplegar el aterrizaje Puso el nitro Y vamos, lo demás ya lo sabéis Así es como esta aventura Le condució hasta la locura Así es como este superhéroe Acabó en un agujero negro Para siempre Más muerto que vivo Chicos, esto ha sido Elite Dangerous Esto ha sido un reto que no he conseguido Esto es imposible Esto requiere que me siente Y me metí aquí todo el día Para desplegar el aterrizaje Pero eso sí Esto mola mucho Y nunca había jugado un juego así Y mola mucho Solo con el tema De despegar Y tal Pero me estoy Estoy imaginando ahora Coger la nave Y irme al espacio exterior Y explorar Mundo Como No Man's Sky Pero bien hecho ¿Sabes? No sé cómo decirlo Muy guay Muy guay Muy guay Pero bueno Al final Habéis visto que no he sido capaz Estaba deseando Que tuviera armamento Para reventar toda la ciudad Y pirarme Pero bueno Al final He preferido suiciarme Yo mismo y ya está Chicos Gracias a Erugor Como siempre Por proponer este jueguino No he conseguido el reto Hermano Lo siento Vosotros espero que hayáis disfrutado De este domingo Espero que hayáis disfrutado De este domingame Espero que hayáis disfrutado De Elite Dangerous Y gracias por hacerme compañía Desde luego Un abrazo a todos Y nos vemos el próximo domingo ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Anarquía Toma por culo la nave Y la galaxia entera Recargando mis cojones Recarga mis cojones Toma por culo ya Este juego es una mierda Toma por culo la nave